No, no, no. ¿No lo sientes? No, por eso es que yo... Yo me he bajado del barco. Si me bajé del barco, tú sabrás porque he tenido muchas dudas. En primero, todavía aún siguen diciendo que ese es el equipo Cuba. Y ahí ya empieza el primer problema. Porque el equipo Cuba está en Cuba. La verdad, las cosas como son. Y ahí ya empieza el primer problema. Porque el equipo Cuba está en Cuba.